Otras informaciones, también una buena noticia que se anunció el día de hoy. Vuelve el cine en las salas de cine. La Cámara de Exhibidores de Multisalas del país anunció este viernes que los cines comerciales van a volver a abrir sus puertas a partir del 18 de febrero. Queremos saber cómo se prepararon y las medidas que van a implementar para la reapertura. Para eso tomamos contacto con la directora comercial de Cinemar, Karina Ventura. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, una muy buena noticia y recordar que desde marzo que las salas de cine están cerradas y ha sido una situación, como para todos los sectores económicos de esta pandemia, muy complejo. Primero comenzar con eso. ¿Cuál ha sido el impacto de no poder recibir público durante todo un año prácticamente? La verdad que ha sido terrible. Ha sido terrible para empresas grandes, chicas, medianas, multicines, en salas pequeñas. Yo creo que ha costado muchísimo y también ha costado mucho volver a abrir, porque hay muchos riesgos también en juego, los retrocesos. Entonces yo creo que es bien complicado todas las medidas que hay que implementar para poder cumplir con el estándar. Es bien complejo y a otros les cuesta muchísimo, a algunos menos. Entonces es bien difícil. Si bien el 18 se empieza a abrir los cines, va a ser algo que va a empezar de a poco. Algunas salas abren el 18, después siguen aperturando otras salas dependiendo de las fases en las que se vayan encontrando. No es que todos los cines abren este 18. Sí, eso es muy importante hacerlo notar, Karina, y también considerando lo que van a ser las restricciones que dependen de cada fase en que se encuentre la comuna. Aquí no hay una norma general, como ya estamos acostumbrados. Es, por ejemplo, lo que sucede con la situación del área gastronómica. Recordemos a la gente cuáles van a ser esos aforos también que pasa con una gran duda que, mientras se daba la posibilidad de que se abriera la sala de cine, estaba. ¿Se va a poder comer dentro de la sala o no? Ese era un gran tema también. Sí, mira, en fase 3 tenemos la posibilidad de abrir las salas con 50 personas por sala. En la fase 4 se aumenta a 100 personas por sala. Se puede comer al interior de la sala y solamente está permitido sacarse la mascarilla para eso. En el lobby, en otro momento que tú no estés comiendo, tienes que estar con la mascarilla. Y también se están tomando medidas de distanciamiento al interior de la sala. Por ejemplo, si tú vas con 3 personas, ustedes usan 3 butacas continuas y se bloquean automáticamente las de los costados. De esa forma garantizamos el distanciamiento que la autoridad requiere. Eso es bien importante. Uno puede comprar 3, hay un aforo de 50, 100, pero si logro llegar y comprar 4 entradas o 3 entradas, uno puede estar sentado uno del otro. Se entiende que ahí no hay problema, pero se bloquea inmediatamente la distancia con el otro grupo de gente, otros 3 que pueden haber comprometido o una persona. Lo que también la sala está mapeada con bloques de 1 persona, de 2 personas, de 3 y de 4. Perfecto. Por ejemplo, si tú quieres comprar 3 butacas, pero ya está agotado los bloques de 3, te va al de 4 y automáticamente la butaca número 4 queda bloqueada. Y así es lo mismo. Por ejemplo, si tú quieres ir solo y no quedan espacios para una persona sola, se habilita el espacio de 2 y se bloquea la segunda butaca. Entonces, tú siempre vas a tener la posibilidad de estar solo o con los costados bloqueados. Y lo importante también es como las salas de cine hoy en día, generalmente son como tipo estadio, tú siempre estás mirando hacia adelante, la gente va en bajada, estás con mascarilla, estás en silencio. Los sistemas de ventilación cumplen con todo lo que la autoridad pidió. Entonces, yo creo que de verdad es fácil mantener la seguridad dentro de una sala de cine. Después de proyectarse una película, ¿se va a sanitizar toda la sala? Eso también está considerado, ¿no? Sí, estamos cumpliendo con todos los protocolos, se revisó el protocolo de cines con las autoridades, todas las mañanas se hace una higienización profunda, después de las funciones, dependiendo del aforo que va teniendo cada sala, en todas las áreas comunes están constantemente siendo higienizadas, tenemos alcohol, están los cajeros de autoservicio y se recomienda también comprar las entradas por internet. Sí, algo que también ha ido aumentando la compra de tickets para ir a ver películas por internet desde hace un tiempo, bastante tiempo de hecho, así que ya hay bastante costumbre en eso. El tema de la trazabilidad, ¿cómo lo van a abordar? Porque generalmente uno compra entradas, yo puedo comprar a través de internet con mi nombre, con mi root, puedo comprar tres entradas, no es necesario antes de la pandemia poner el nombre de quienes me acompañan. Aquí se va a solicitar el nombre, root, la identificación de las personas que van para tener trazabilidad, si es que hay algún caso de COVID-19. Hoy en día es mucho más fácil poder tener contacto con las personas que te compraron digitalmente, porque efectivamente uno al final tiene el cine que compró la persona, la sala en la que está, la butaca incluso en la que se sentó, porque hoy en día las salas al ser reservadas, tú le entregas una butaca a una cierta persona, entonces eso también va a ayudar mucho a poder contactar en el caso que sea necesario. Por ejemplo, en el caso de tener que suspender alguna función, algún retroceso, también quizás podemos tener contacto con esas personas por el tema de las devoluciones, eso ha ayudado mucho también al final del día poder contactar a la gente cuando se necesita por alguna necesidad que podamos tener. Ahora, hablemos un poquito de lo que ha sido este trabajo, han habido conversaciones, como todos los sectores económicos, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud a la par, y no es para nada fácil de alguna manera ir aplicando nuevos protocolos, que te dicen el protocolo, en qué fase se hace tal o otra medida, un trabajo me imagino de varios meses para llegar a lo que va a comenzar gradualmente el 18 de febrero. Esto ha sido largo, hemos tenido audiencias con los distintos ministerios, muchas, porque también tratando de explicar un poco cómo funcionaba el cine, cómo eran los sistemas de ventilación, cómo era el sistema de reserva, entonces hemos tenido largas conversaciones, en alguna instancia no se aceptaba la venta de confitería, que eso para la industria era muy importante también, porque el panorama es un panorama general, entonces se necesitaba poder operar el cine en su totalidad, entonces nos costó mucho, hemos tenido muy buenos acercamientos también, y gracias a Dios ya estamos con todas las ganas de poder empezar a operar, y de acá a un tiempo cercano tener todos los cines prácticamente de Chile operando, esta apertura del 18 parte con algunas cadenas, con algunas salas, pero la idea es que durante estos meses se puedan ir incorporando todas las cadenas y todas las salas que estuvieron cerradas. Sí, en ese punto imagino que cada cadena tiene que ir adaptando lo que es el gran problema a nivel de la actividad que hemos visto en otros sectores, que es el aforo, o sea, finalmente tener una gran sala donde solamente pueden llegar 50 personas, puede generar un problema o muchas veces ser, siempre es mejor estar abierto, pero obviamente hay un tema para la cadena de salas de cine, o dependiendo porque tú decías, uno pensaría que todas las cadenas en Chile son de muchísimas salas, hay de todos tipos, de todos los tamaños, o sea, ahí hay que ir adaptándola a cada realidad de la cadena. Claro, y hay incluso salas de cine que todavía no tenían venta digital, entonces han tenido que adaptar mucho para poder lograr una reapertura, es un costo tremendo todo lo que significa la sanitización, tener que tomar la temperatura a cada cliente que llegue, incluso también toda la supervisión al mismo personal que trabaja, es mucho lo que se tiene que hacer para poder volver a operar, y todo el tema de los proveedores, porque también los cines estuvieron cerrados mucho tiempo, poner cine listo para la apertura es algo que ha sido bien difícil, pero yo creo que hay tanta, tanta expectación, y estamos tan ansiosos que todo vale la pena hoy en día. De todas maneras, me imagino. Bueno, hay un punto que también es relevante, quería tratar contigo, va a depender de cada cadena, nuevamente, pero en el caso de Cinemark, por ejemplo, ¿qué pasa con las funciones? ¿Cambia lo que es la disposición de funciones? Y también en el catálogo de películas, porque recordemos que aquí, no solamente las salas de cine no han podido operar, el cine como industria, también estuvo parado durante muchísimo, muchísimo tiempo, de hecho, hay muchas películas que se han ido aplazando, y eso obviamente lo que genera es un problema en la oferta. O sea, hago la pregunta, en una de esas ya se ha ido normalizando eso. Sí, mira, va a ser un trabajo también que va a ser en etapas, y tenemos que ir viendo la evolución. ¿Por qué? Porque si bien antes teníamos en el día, podíamos tener casi hasta cinco funciones, hoy en día con el tema del toque de queda, la gente, el personal, puede salir a alguna hora para poder movilizarse hasta tu casa. Entonces, para poder cerrar el cine, la función tiene que haber partido tres horas antes. Entonces, vamos a partir con pocas funciones, dos, dos funciones y media diarias. Antes había en promedio cinco por película, para entenderlo, ahora de dos a tres, considerando lo que va a ser los tiempos. Claro, más o menos puede ser así cuatro, dependiendo también la duración de la película. Entonces, vamos a partir con dos y media funciones por sala. No se van a abrir todas las salas de un complejo, sino que, por ejemplo, un complejo que tiene doce salas puede abrir con seis a siete, y así dependiendo cómo se vaya comportando el público, es que vamos a ir siguiendo con el análisis de lo que va pasando. Eso es bien importante. Entonces, ahí se recomienda que la gente esté mirando siempre los sitios web de todas las cadenas, para que vayan viendo cuántas salas se agregan y también qué complejos van agregándose a la apertura. Esas son las funciones y es lo que es la oferta de películas. También ahí, esto ya escapa, digamos, del tema de los protocolos, es un tema de industria. Es bien complejo la situación que ha vivido la industria del cine, ¿no? ¿Cuál es un poco también la medida que van a tomar desde el caso Cinemark y también desde las distintas salas de cine y las cadenas? Acá, como industria cinematográfica, hemos trabajado muy juntos, tanto exhibidores como distribuidores, y la idea es tratar de tener estrenos. Hay estrenos nuevos, como Chile. Quizás fue un país que abrió un poco más tarde que los otros países. Nos llegan, por ejemplo, estrenos como Tenet. Tenet, que se estrenó ya afuera, pero también hay mucha gente que quiere verla en el cine. O sea, vamos a tener... De hecho, me comentaban por ahí que desde Christopher Nolan, que es el director, y el hombre ahí de Tenet, dijo, yo no voy a esperar hasta que se abra la sala de cine, porque si no la ven en el cine, es otra cosa. Por ejemplo. Yo creo que hay público para todo. Hay público que necesita ver su película en una sala de cine y después sigue viéndola en streaming. Yo creo que la experiencia del cine va más allá de ver una película. Hoy en día está el 3D, la sala premier, las salas megaformato, las butacas con movimiento. Entonces, yo creo que el cine es un panorama más allá que solo ver una película y hay gente que necesita. O sea, que quiere ver la película más allá que seguir viendo algo en su casa. Bien, Karina, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el éxito. A partir del 18 de febrero, ojo para quienes nos ven, tú lo decías muy bien, va a ser gradual de a poco, pero manteniendo las medidas, esperemos que eso se vaya manteniendo y mejorando, como ha sucedido también en otros sectores, el gastronómico, el del teatro también, que ha ido abriendo a poco en este año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.